¡Suscríbete! Piquen en el suyo y digan, ¿será que me estoy haciendo bien el corte o no? ¿Qué debe tener uno en cuenta a la hora de escoger su rostro? Bueno, a la hora... Su corte, perdón. Su rostro ya está. Sí, claro. Hay muchas personas que hoy en día pues llegan a las peluquerías, barberías y pues tienen un concepto desde jóvenes de... ¿Sí? Ajá. Y pues siempre ellos piden el corte y a veces no es lo que les queda bien. Entonces tenemos que tener en cuenta por decidir en este caso... Sí, tiene en frente amplia, mandíbula en forma de diamante, ovalada, cuadrada. Este es un poco más rectangular, ¿no? Sí, rectangulares, en forma redonda, las ovaladas y de esta forma. Es como huevo. Sí, es como huevo y entonces hay que ver esos tipos de cortes. Entonces, hay mucha gente que digamos, si tiene digamos este tipo de corte, piden digamos un corte bajito. Bueno, ya, vámonos para acá, vámonos para acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo con nuestro invitado de hoy. ¿Qué tipo de rostro tiene él? Yo creo que él viene siendo como rectangular, cuadrado, un poco. Él viene siendo algo así como en punta de diamante, ¿sí? Punta de diamante. La frente es despejada, entonces podemos hacer lo que le están llamando arriba el corte alemán, europeo. Lo podemos hacer con un skin fade como para disminuir más de los costados y hacer la forma más cuadrada. ¿Qué tanta injerencia tiene que las cejas hayan sido pobladas en el rostro o que tenga barba? ¿Eso debe contar de acuerdo al tipo de corte o no? Sí, claro, ayuda. Por decir, un rostro ovalado, al tener una barba, podemos digamos dejar una barba con una chivera más pronunciada para simular más el rostro en punta. Entonces ayuda más. Las cejas, digamos, al perfilarse dan, digamos, la mirada más amplia, o sea, dan mucho más perfil, un rostro más simétrico. Entonces manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en él vamos a hacer un skin fade y arriba lo vamos a peinar estilo una cresta o modicano que le llaman. Algo más como desconectado, como algo más europeo. Hay una tendencia, ya que estamos hablando precisamente de temas europeos y demás, que ha tomado mucha fuerza y es el tema de hacerse un decoloramiento en la parte de arriba. Él lo tiene, lo tuvo en los James, se contagió también del tema. Y así una cantidad de futbolistas le nos imponen a nosotros, a los hombres, precisamente ese toque. ¿Eso también se debe tener en cuenta de acuerdo al rostro o eso le queda bien a todo el mundo? No, claro. O sea, obviamente, pues eso se está usando más en personas, pues, digamos, de qué, desde niños hasta los 38 o 40, porque hay hombres de 40 que, pues, se ven bien, se ven todavía muy conservados. ¿Lo escucha quién? Sí. Y pues, como dicen, un rayito blanco o algo así les queda bien, o sea, da como una iluminación y da un toque ahí. Bueno, entonces, comencemos. Vale. ¿Qué vamos a hacerle aquí al señor? Bueno, ahí acabamos de colocar un cuellero que utilizamos para la acecha, para cuando, digamos, estamos en las barberías, no contagiar el sudor de las capas de los clientes que pasaron. Bueno, ¿cada cuánto se debe cortar el pelo un hombre? Porque es que a mí me pasa que yo lo mido frente al espejo, yo me paro frente al espejo y digo, como que sí, esto ya se empieza a salir este pelito, va a aguantar otros ocho días. Pero después me dice cuando me lo corto y no lo tenía tan largo, uy, ya estabas para cortar. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, antes pensé que no se me notaba. ¿Cada cuánto se corta el pelo un hombre? Es que normalmente uno va a hacer un corte, digamos, ya prácticamente a la semana, ya si es un corte, digamos, que estoy haciendo desde un desvanecido. Sí, obviamente hay personas que tienen, como dicen, mal humor y achilan el pelo, como dicen. Pero entonces, al tener eso, digamos, al hacer un skin fake, normalmente a la semana ya se está perdiendo el corte. Entonces uno puede hacer lo que llaman un retoque de cerquillo, marcar las patillas y pues ahí se sigue marcando prácticamente lo que ya le llamarían un light fake. Y puede durar el corte por lo menos 15 a 20 días. Si no, por lo menos ya cada 15 días uno debería recortarse, si el corte es bajito. Con el tema de corte de pelo pasan muchas cosas bastante curiosas, entre esas la afinidad que uno tenga con el profesional. Mucha gente, yo he visto que se queda con el peluquero, el estilista, el barbero que les ha hecho durante mucho tiempo. Y dicen, ah, él es amargado, pero yo me lo aguanto porque me corta bien el pelo. En mi caso no, yo ya, por ejemplo, hace un mes tuve un cambio porque yo cuando siento malas energías, yo bloqueo eso y digo, uy, no, me voy a cortar el pelo de usted ya porque ya me da miedo que me tire la tijera y de pronto me he hecho una oreja. Sí, claro. Y lo cambié. Se lo digo abiertamente. Sí. No, bueno, pues siempre que llega un cliente uno debe recibirlo abiertamente, con la mejor actitud, una buena sonrisa, un apretón de manos, preguntarle su nombre. Sí, estar atento, digamos, a las necesidades que él quiere, cómo está, digamos, de ánimo para saber llevarlo. Yo quiero que la gente vea, un momentico aquí, vamos a pedirle a nuestro compañero que nos ayude a enfocar esta parte. ¿Por qué? Porque es que el tema de los degradé y el tema de cortar los laterales y la parte de atrás no es para todo el mundo. No le va bien a todo el mundo, no todos los rostros. O sea, ¿una persona orejona debe hacerse eso o no? Hay gente orejona, yo soy semiorejón, no completamente, pero hay gente que tiene las orejas grandes y de pronto dice, no, a mí me encanta el degradé. Pero resulta que el degradé lo único que hace es darle de L a XL, le pasa la oreja. ¿Pasa o no pasa? Sí, claro, pasa. Ahí podemos manejar ya, digamos, a los lados más larguito. Si le gustan los desvanecidos y no quiere dejar, podemos hacer lo que le llaman un blowwoods o taper, que son desvanecidos nada más en la patilla, prácticamente lo que tengo yo acá. Ah, ok, ya trate la vuelta para que ellos puedan ver un momento. Ahí existe bastante pelo en la parte superior, pero en la parte de la barbilla, donde hace como la conexión entre la barba y el pelo, pues se hizo el degradé como para marcar tendencia. Exacto, entonces, pues ahí ya se puede dejar el corte largo y va a tapar las orejas y la persona, como se dice, es orejona. Es orejona, pero es que crees, eso no es malo, no es malo. No, no. Una pregunta, ¿cuándo usar cera y cuándo usar gel? ¿Cuál es la diferencia? La gente no entiende la diferencia entre estos dos productos. Normalmente la gel es más para aplicar en húmedo, ¿sí? Y genera brillo. Y es para las personas que digamos no quieren que el peinado no se les mueva, no se les vea movimiento. En cambio la cera pues genera más movimiento, hay ceras que son mate, entonces se ven más natural, no se ve tanto como que se aplicó gomino, se aplicó gel o alguna clase de crema. Si no se va a ver el corte más natural. Por ejemplo, ¿usted qué cree que tengo yo en este momento? Ahí, o una pomada cremosa o un gel. O moco de gorila. O moco de gorila. Vea, todo esto es muy importante porque normalmente los hombres no hablamos de eso, los hombres vamos y nos sentamos en la peluquería. Hola doña Miriam, ¿cómo va? El corte sigue a 7 mil, sí, a 7, listo, pum, me siento y... Doña Miriam, ¿cómo que súper bien quedó hermoso? Listo, chao. Uno llega a la casa y dice, lo trasquilaron. Y uno se queda así, trasquilado. Un hombre casi no se fija a eso, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la vanidad es importante por temas precisamente de personalidad, de relaciones y demás. ¿Molestan los hombres a la hora de cortarse el pelo o no? Desmiéntame. Sí, claro. Hay caballeros que siempre ya incluso saben más que uno. Ah, sí. De pronto te han tenido barberos que les dan tutoriales o hermanos o familiares que están en el medio y pues le dicen. Entonces a veces dicen, no, déjeme la patilla así, no me hagan el cerquillo, arriba poco volumen, no se me vaya a meter acá hacia los lados porque me gusta cuadrado. Claro, ahí es como todo. Hablemos de algo importante. Él tiene un, digamos que un tipo de pelo muy, muy delgado. Sí. Y también sé que ustedes tienen dentro de sus implementos esa famosa tijerilla que le ha dado uno más volumen o menos volumen. Exacto. Si yo tengo el pelo delgado, ¿debo cortarme con volumen? Porque yo sé que cuando el pelo es grueso y cuando es churco, uno no debe cortar volumen. ¿Eso es verdad o eso es mentira? No, sí sé, pues es mentira. O sea, pues depende. Si la persona quiere algo, como digo, algo europeo, algo nuevo y normalmente si la persona tiene el corte, entonces el cabello delgado lo que vamos a hacer es de medios a puntas o solo puntas de grafilar. No vamos a hacerlo muy profundo porque lo que vamos a generar es un frizz o vamos a quitar mucho volumen. En el momento de peinar vamos a necesitarlo cuando la persona tiene el cabello delgado. Alexis, aquí me escribe Andrés Sandoval, nuestro periodista digital que está en este momento y desde las 7 en Punto Conectado de lunes a viernes en arroba elcafécanal. Creo que una televidente le está diciendo que qué tipo de corte es el que estamos haciendo. ¿Cómo es el nombre para que su esposo vaya y se lo haga? Esto es lo que le llamamos, bueno, en el mundo de la barbería es un skin fade. Skin fade. Sí, es un corte degradado con cuchilla. Empezamos, bueno, cuchilla hasta llegar por lo menos de uno a uno y medio. Si la persona lo tiene más alto se puede hacer con dos, tres para generar, digamos, el cráneo más cuadrado, ¿sí? La proyección. Normalmente acá cuando uno va a las peluquerías uno pues dice, no, hazme un desvanecido con barbera. Ajá. Sí, lo dice uno que no sea muy alto atrás para que le dé curvatura a la cabeza. Vamos a girar un momentico, Alexis, para que la gente pueda ver cómo va la parte de eso, la parte de atrás del corte que estamos haciendo. Recuerden que si ustedes quieren saber más de tema, de peinados y además cortes de pelo para hombre, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, el canal TRO del Café de la Mañana. Ahí todos los días nuestro equipo de TRO Digital se encarga de subirles sección tras sección para que puedan retroalimentar lo que vivimos en este set. Entregado a todos ustedes con mucho cariño, en información, invitados, entretenimiento y mucho más. Ahí vemos cómo nuestro modelo está sufriendo una trasquilada en la verraca. Mentiras, mentiras. Estamos en manos de profesionales. Alexis Vargas nos acompaña hoy, barbero profesional. ¿Cuánto tiempo llevas tú en este tema de la barbería, estética y demás? Bueno, yo soy de la ciudad de Pereira, vivía allá, pues estudiaba y todo eso. Empezó a llegar el mundo de rap, reggaetón y todo eso. Entonces empezaron como a contagiarse los cortes urbanos. Ahí empecé como a los 16 años a partir en barberías con parceros, amigos así del barrio. Entonces me iban enseñando detalles, cositas así de los cortes. Entonces me fue enamorando la idea de ser barbero porque es un arte, es independiente. Un arte que donde sea uno se puede, como dicen, parar. Y es como un lienzo. Resulta siendo el paciente un lienzo en esta oportunidad porque es esa telita en blanco que tiene ya algo o algo por cambiar y mejorar para transformar. Porque es arte, al fin y al cabo, lo que hacen ustedes. Sí, claro. Las máquinas. Las máquinas, hay cuchillas de todo tipo. Yo veo aquí que usted tiene, mejor dicho, perdóneme, me lo va a meter mano. Claro. A esto, pero quiero que vean aquí los diferentes tipos de cuchilla. Ya voy allá donde está Martin para que nuestros televidentes puedan ver. Perdón, me voy a atravesar por aquí. Aquí, aquí, a este lado. Bueno. Hablemos un poco, Alexis, de los tipos de cuchilla. ¿Qué debo tener yo? Ahí. Ahí. Ahí está. Bueno, en ese caso, nosotros le llamamos los peines. Ah, perdón. Las guías. Qué pena. Las que utilizamos para guiarnos en el corte, cuando las personas nos piden que la uno, que la medio, que la dos, que la tres. Entonces, con esas que nosotros nos guiamos. Hay máquinas en las que ya se guía uno es por más por, como dicen, ojímetro. Sí. Ya es con peines. Hay personas que no trabajan con guías, sino ya con peines. Y hay otra gente que no le gusta, que dice, yo me lo corto con tijera. Sí. Y hay personas que solo con tijera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el mito que tenemos ahí con el tema de la máquina y la tijera? Es que el mito de la máquina, pues anteriormente, digamos, los barberos, cuando empezaron a salir, digamos, ya no se utilizaban solo tijeras, sino las máquinas, que eran las antiguas. Esas mordizquaban, jalaban el cabello, por lo que, digamos, no tenía un motor. Entonces, empezó a generarse como ese mito de que esa máquina machacaba el cabello, lo pellizcaba, lo partía, y pues en ese tiempo sí. Pero hoy en día ya las máquinas vienen con nuevas tecnologías, ya vienen las cuchillas incluso que grafilan, ya tenemos variedad. Entonces, lo que hace es la diferencia de la tijera, la cuchilla es solo la velocidad, porque con la tijera uno puede hacer también un desvanecido o con la cuchilla. Puede cortar uno incluso con máquina arriba, a las mujeres que se hacen cortes planos y todo eso uno lo puede hacer normal. Con la máquina no le va a quedar horquilla, le va a quedar muy bien, por lo que la máquina, pues, tiene una velocidad de corte. Le voy a hablar de un peinado que es natural muchas veces y en otras veces es inducido y es ser calvo. O sea, eso no es peinado, eso no es nada. Pero ser calvo no se le viene bien a todo el mundo, o sea, no cualquier persona puede ser calvo. ¿Qué características debe tener o no debe tener? Eso sí elija usted a ver en qué se va a meter para explicarnos. Debe tener ese rostro para ser calvo. ¿Qué debo tener en cuenta si yo quiero ser calvo? Yo, por ejemplo, les voy a confesar que cada vez que tengo un lapsus laboral me calveo. Tomo la decisión de derraparme y pásenme el acero con cuchillas y puede que me sangre cuero cabelludo. Eso lo hago, porque eso sangra además, o sea, tiene un poquito de roces con ciertos, digamos, granitos o cositas que tiene la cabeza y que los hombres muchas veces no notamos y hasta las mujeres no notan ellas menos porque no se calvean. Pero, ¿qué debo tener en cuenta o qué no debo tener en cuenta si quiero ser calvo? Bueno, si quieren calvearse tienen que tener en cuenta si tiene mucha cicatriz, si uno no se va a querer ver como si fuera, no sé, un gánster o algo así. Pero sí hay que tener en cuenta eso, lo otro, que la cabeza sea ovalada. Sí, que sea ovalada. Redondita. Sí, porque una cabeza cuadrada pues no se va a ver muy bien. Es verdad. Y una persona bajita, que no es una característica de su cara, pero sí de su cuerpo rapada, ¿no se va a ver un poco más baja? Sí, claro, pero es que hágase la cresta, si usted es bajito y es calvo, hágase la cresta que eso le va a dar esos centímetros de más para que alcance a los demás. No es buena técnica, es que mire, el pelo le permite a uno jugar con ese tipo de cosas y yo no lo creía. El que tiene la frente pronunciada, por ejemplo, viendo estos rostros de acá, estas personas que tienen frente bastante amplia, que le llamamos cinco dedos, cuatro dedos, ¿verdad? Claro, hay que hablarlo así, a mí me gusta, cero drama con el tema porque esto es para mejorar. Puede hacerse cortes donde el pelo le cae a su rostro, como lo vemos en nuestro modelo, él no tiene su frente grande, pero eso le ayudaría mucho a una persona que tiene la frente grande y tenemos que hablar que también esto hace parte de la vanidad. Vamos ya a usar lo que son cortes de helados, ya ahorita se están utilizando lo que son unos desgrasfilados hacia adelante y dejando como un estilo de capul para así ocultar más la frente o cuando las personas tienen entradas. Lo tuve, ¿y sabe qué me pasó? Para la persona que de pronto no sabía, no, es que yo cuento mi experiencia porque puede ser que le pase a otra persona. Yo tenía ese flequillo, que está diciendo Alexis, y con el calor me producía de pronto grasa y se me brotaba la frente. Entonces creo que no me funcionó mucho. Ahí sí me tocó cambiar el corte. Ya después cuando acepté que yo sí tenía los cinco dedos dije, ah, eso no importa, me voy a destapar mi frente y esto es de personalidad. ¿Qué le podemos recomendar a una persona que de pronto quiere hacer pronunciar un poco más sus facciones y lo tiene perdido porque tiene un corte plano como el que yo tengo, que no me permite como jugar con el pelo, sino realmente es cera y para atrás? Bueno, en el caso tuyo, como te digo, o sea, hoy en día pues están utilizando mucho los peinados así neoclásicos, pero se puede para, digamos, darle mejor resaltar sus rasgos, sus cejas o algo así, un corte más estilo cresta, pero no tanto como le llama a uno cresta delgada, sino más ancho, como peinándose uno. Bueno, ahorita vamos a incluso hacerlo con él, prácticamente es el que vamos a utilizar así, o sea, para una persona que quiere como resaltar, verse ya más joven, más urbana o algo así, vamos a lo que sale un peinado ahorita de los que se están utilizando ahorita modernos en Europa. ¿Ya le ofrecieron café, Alexis? No. ¿No? ¿Ya le ofrecieron café? No. Bueno, vamos a irnos por un cafecito mientras tanto, señores, los que en su casa se preguntan si las entradas son una característica importante. a la hora de escoger el corte o no, pues Alexis se los va a responder después de una pausa comercial. Ya regresamos, es el café de la mañana. Esto es el delicioso café de la mañana, el café que va de 7 a 10 y 30 por la pantalla del canal Troy. Estamos junto a Laurita, a Maris, como siempre, compartiendo con ustedes y hoy nuestro tema de esta hora precisamente son los cortes, de acuerdo a los rostros. No todos tenemos el mismo rostro y ahora sí se vino la pregunta para todos los de 40 para arriba. Y para los de 20 que sufrimos, ¿qué hacemos con las entradas largas, Alexis? ¿Cómo nos cortamos el pelo cuando tenemos entradotas? Bueno, normalmente, pues ahorita en el mundo de la barbería lo que se utiliza son cortes bajitos. Sí. Sí, lo que vamos, porque hay muchas personas que digamos arriba ya pierden el grosor del cabello, ya comienza a salirle muy delgado. Claro, claro, al salirle los de los laterales salen más oscuros, porque normalmente es el cabello que es el último que se pierde. Entonces se va a ver incluso la parte de arriba más clara. Sí. Entonces la persona se va a ver, como dicen, calva. Entonces al hacer un corte bajito, casi llegar al tono de, digamos, de cómo se proyectaba el cabello arriba, vamos a generar, digamos, el corte más larguito arriba. La persona no se va a ver tan calva, puede echar, si tiene pelitos, se puede echar una cera seca, una cera mate, que le va a generar así como los pelitos parados. Bueno, sí, ya ahí como dicen, depende la persona qué tan avanzada tenga las entradas o qué tan grandes. Muy bien. En otros campos de barbería se está manejando lo que es la micropigmentación. Sí. Es con un líquido que nosotros le llamamos vigeno. Bueno, hay muchos en el mercado. Uno lo que hace es con un aerógrafo, a veces con una palita, rociar la parte que, digamos, lo que hace es marcar la frente y rociar la parte que, digamos, que tiene poco cabello y generamos más oscuridad y así la persona no se va a ver calvo. Bueno, entonces, vamos llegando a nuestra parte final, pero yo veo que como que le pegaron una curita al pelo de nuestro modelo. ¿Eso qué es? Sí, es, utilizamos ahorita como unas pinzitas. Ah, vea, pues, novedosísimo. Yo nunca había visto eso. Lo que hace es agarrar el cabellito. Muestra vez. Ah, sí, vea, pues. ¿Puede uno hasta proyectar cortes? Sí. ¿Llínados? Lo utiliza uno más para cuando uno va a dividir, cuando la persona le dice, no, que hazme la linecita acá. Ah, sí. Entonces uno divide para que el cabello no se le baje o algo así. Cuando, digamos, en el campo de la barbería las personas que se marcan la frente, entonces lo mismo, destapar la frente y nosotros poder marcar mejor. Aproximadamente un corte, ¿cuánto puede durar? Porque es que yo duro cuatro horas porque me hago otros procedimientos, ¿verdad? Que hidratación, que no hay qué, que para que el pelo brille en televisión y no, no, no. Pero ¿cuánto se puede demorar normalmente, Alexis, haciendo un corte sencillo como este, por ejemplo? Bueno, un corte sencillo, uno con este se está demorando por lo menos media hora con peinado. Media hora. Entonces solamente el corte sin peinar unos 20 minutos, bien, pues, bien terminado, bien detallado. Sí, ya depende, ya, digamos, también hay personas que, pues, ya vienen casi motiladas, hay personas que no se aguantan ni la semana, entonces lo que hace uno es durar por mucho 10 minutos porque nada más es repasar el corte. Bueno, ya vamos llegando a la parte final y nos quedan dos minuticos, Alexis. ¿Cómo va el modelo? Bien. Va bien, va bien, va bien. Señores, recuerden que ustedes pueden repetir nuestra sección en el canal Troll Café de la Mañana. Ahí nos encuentran, tenemos todas nuestras secciones. Aliento, aliento. Y vamos ya llegando a la parte final de nuestro corte del día de hoy. Alexis, ¿me recuerda el nombre del corte? Bueno, este es el Skin Fade, con un peinado europeo, algo moderno, algo desconectado arriba, para los que no se quieren ver tan peinados, sino más juveniles. Bueno, qué agilidad además, qué agilidad. Lo que pasa es que a mí, a mí sí, a mí sí, a mí sí, tranquilo. A mí siempre me pasa una cosa y es que sale uno de la peluquería con el corte, mejor dicho, como para hacer esto. Pero al otro día uno se lava el pelo y hasta ahí le llegó. O sea, queda uno, pero ¿cómo es que era el corte? ¿Cómo fue que me hizo él? ¿Qué fue lo que me peinó? No, era para arriba, era para abajo, no queda uno igual, ¿cierto? Si uno le pone el casco y ahí dice, al otro día le toca a uno, gorra. Gorra porque uno salió espectacular, pero ya después no puede hacerse nada. Es indispensable que la gente también mida eso, sus tiempos, su trabajo. Y a la hora de escoger el corte, sepa que no puede escoger algo trabajoso porque luego no va a poderlo mantener. Entonces la culpa no fue del estilista y del barbero, sino de uno. Y después le dicen, no, esto fue Alexis que me hizo un corte. No, es que no le encontré peinada, hombre. Eh, ve, 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 ¿qué pasa? Pasa en la vida real, pasa en el café de la mañana. Y ya llegamos a nuestra parte final, Alexis. Vamos a cerrar con broche de oro ese corte. Señor, son 25 mil pesos. Uf. Caro no puede decir, o sea, porque está malo de un profesional. Apenas. Queda un minutico, Alexis. Contra reloj. Ya no le voy a hablar para que no se entretenga. Tenga en cuenta su tipo de rostro a la hora de escoger lo que quiere tener en su pelo. El nuevo corte. Ese nuevo corte tenga en cuenta su trabajo, tenga en cuenta la disponibilidad de tiempo que tiene para hacerse el peinado si tiene un corte. Y no pierda el tiempo de pronto haciéndose cortes que no lo van a hacer lucir tan bien o no. Niñas, vengan para acá que ustedes me van a dar el visto bueno. A ver, bueno, ya primero este rostro, bien, este oro. No lo distraigan, no lo distraigan que está en contrarreloj. Hoy que anda de un Ken porque está vestido como todo un caballero y todos sus rasgos son muy definidos. Pues bueno, bastante novedoso. Bastante novedoso. ¿Qué opinas del de Andrés? ¿Está correcto según su rostro? Sí, claro. Está. Entonces, dama, véngase para aquí. Sí, estoy aquí entretenida. Gracias. Terminen ahí de limpiar. Señores, esto es el café de la mañana. Nos vemos mañana. ¿Qué horas, Lamaris? A las 7 de la mañana, plano, plano, plano. Ay, ya no lo alcanzamos a ver. Ahí está, miren. Ahí está, porque fue espectacular. No te puedes quejar, Oji. Eso. Chao. Chao.